Continuamos aquí en Cantabria por la mañana y después de esos ejercicios que nos han marcado los compañeros de Marisma Wellness Center en esta sección que están dedicando a su primer día en el gimnasio, nos vamos a marchar de viaje. Una semana más nos acompaña en el plato del programa Cristina de Lozano de Viaje en Mi Mochila.com. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días. Bienvenida a un jueves más. Esta semana el viaje va a ser cortito, ¿no? ¿Dónde nos vamos a quedar? Sí, vamos a quedarnos aquí en la provincia de al lado, vamos a irnos a Vizcaya y vamos a irnos más concretamente a descubrir Guernica y sus alrededores. Exactamente, Cristina. Dentro de Vizcaya la gente Bilbao lo sitúa bien. ¿A cuánto está Guernica más o menos? Bueno, pues diríamos que Guernica está como a media hora de Bilbao, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que las carreteras ya no son autovía y de hecho ahora mismo están en obras, así que vamos a tardar por lo menos media horita yendo tranquilamente con el coche. Pues eso, no muy rápido. Este fin de semana no sé si va a ser el ideal por esas previsiones meteorológicas que dan agua y más agua en toda la cornisa cantábrica, pero ¿es una buena elección, no? Para pasar, por ejemplo, un fin de semana o simplemente acercarnos un día para conocer esa zona. Sí, yo creo que para ambas cosas, ¿no? Si nos apetece pasar un fin de semana estilo rural es una muy buena opción. Irnos a Guernica y a la reserva de Urtay Bay, cualquier sitio allí va a ser una buena opción porque es muy bonito. O si no, también pues para hacer una ruta de un día como hice yo el sábado pasado. En esa ruta de un día, Cristina, ¿a qué hora saliste más o menos de aquí, de Santander? Bueno, pues la verdad es que madrugamos bastante y estudiábamos en Guernica ya a las 10. ¿Vale? Hicimos parada en Bilbao, cogieron los amigos y estábamos en Guernica a las 10. Con lo cual, pues eso, a las 8 salimos de Santander. ¿Qué es exactamente lo que podemos ver en Guernica? Bueno, pues podemos ver un montón de cosas, pero lo más importante, lo que no nos podemos perder es, por un lado, la Casa de Juntas de Guernica, que es un edificio histórico, es muy bonito y es muy importante, pues, para los vascos en general y para la comunidad de Vizcaya, la provincia de Vizcaya en particular, ¿no? Porque es su edificio de gobierno máximo. Ahí es donde está plantado el mítico árbol de Guernica, que justo ahora se nos ha muerto, así que estamos esperando a que lo replanten, que ya irían por el quinto. Pero se puede ver el más antiguo que hay conservado, que es un tronquito que veremos luego en una imagen, que está ahí para, pues eso, para que todo el mundo lo pueda visitar. La Casa de Juntas se puede visitar por dentro y tiene, pues, la zona donde los parlamentarios discuten cuando tienen reunión, tiene una sala de coronavidriera increíblemente bonita, la vamos a ver en imágenes también, y luego, aparte de eso, tiene una biblioteca que a mí me encantó. Es sencilla, pero muy, muy, muy bonita. No se la pueden perder, sí, tienen la oportunidad de visitarla. Tú fuiste en sábado, Cristina, esa Casa de Juntas está abierta todos los días, aparecía el horario, ¿hay que hacer reserva para visitarla? Si no me equivoco, no, pero para asegurarnos de que no cometemos ningún error, de que cuando vamos a estar abierta, yo recomendaría meterse en la página web www.visiturtayday.com, que ahí van a tener toda la información. Otra de las cosas que podemos deber, Guernica es famosa por ese cuadro de Picasso también, y de hecho, allí han hecho su propio Guernica, ¿no? Sí, bueno, al final es una réplica del cuadro original pintado por Picasso, y está puesto pues a buen tamaño también, ¿no?, en mitad del pueblo. Está justo delante de una urbanización de chales y le hicieron un murito delante para que la gente lo pueda ver. Y la verdad es que no estoy segura si es exactamente de las mismas dimensiones que el original, pero si tuviera que decir algo diría que sí, porque parece exactamente igual que la copia que podemos ver en el Museo Reina Sofía de Madrid, que es donde está el original. También hay una escuela, ¿qué es lo que podemos encontrar allí? Bueno, pues la escuela está ya en un pueblito de al lado, en Arbitzu, a ver, creo que lo he dicho bien, no estoy 100% segura, pero bueno, en viajamimochilla.com pueden encontrar toda la información. Dentro de esa escuela pueden ver la recreación de una casita de la edad de bronce, ¿vale? Sería como volver a los vestigios de cómo vivían los vascos de esa zona antes de que tuvieran caseríos. Entonces, dentro de esa cabañita hay una muy mona en la que se puede ver, pues eso, cómo está la distribución hecha por dentro, te cuenta sobre las estelas que han encontrado en la zona, etcétera, etcétera. Y si llueve y si queremos conocer más de la historia de esta región, pues es una visita bastante interesante de hacer también. En cuanto a esa visita, Cristina, también visitando esa página que dabas antes de Visit to Urdaibay, ¿pueden encontrar la información de los horarios de la escuela, etcétera? Sí, ahí pueden encontrar casi toda la información sobre esta zona. Y si por un casual no está la información allí, pueden ponerse en contacto con ellos, porque es un lugar donde hay un montón de guías, que de hecho si quieres te guían por la zona, y ellos les ayudarán seguro a planificar su visita. Has hablado de una ruta por esa zona y por la zona encontramos un bosque. Sí, un robledal. De hecho, un robledal con mucha historia, porque de ahí han salido un montón de piezas de barcos. Me explico, de esos árboles, de esos robles, se planificaban las diferentes partes de los barcos y de los buques de Vizcaya. Entonces, es muy curioso de ver, cuando te lo explican, porque lo que hacían allí eran, miraban los robles y les ponían una especie de pieza a las ramas, con la forma que ellos querían que tuvieran la rama-pieza que iba a salir de ahí. Se planificaba con muchísimo tiempo, porque tardaba mucho en crecer, pero era una forma, por lo visto, muy eficaz de hacer piezas, porque así no tenían que hacerles uniones. Salía la pieza ya con la forma que ellos querían y solo tenían que lijarla un poquito y pulirla para que estuviera lista para utilizar. ¿A vosotros quién os dio, Cristina, todas esas explicaciones? Los guías, The Visitor Drive-by, que es que realmente lo hicieron muy, muy bien, porque si no, tú puedes ir a hacer una ruta por el bosque, es muy bonito, en invierno muy oscuro, muy ahí de cuento, pero si vas con un guía, pues es cuando de verdad aprendes y le sacas el jugo. Por ejemplo, nosotros concretamente hicimos todo este recorrido integrado en una ruta que se llama Ruta Arots, que significa Ruta de la Madera, entonces todo iba ligado por ese leitmotiv, por ese tema. Hay más temas, imagino, ¿no?, con los que visitar solamente el bosque o lo que es toda la zona, incluye pueblos, incluye paradas en algunos de los sitios que hemos nombrado. Pues es interesante porque los propios guías te hacen sugerencias en función de lo que a ti te interesa y de tu presupuesto. Entonces, tú puedes decirles, me gustaría hacer una visita con esta temática, me gustaría hacer una visita que incluya estos lugares. Entonces, ellos te la moldan todo, es todo personalizado. Por eso digo que lo mejor es consultar su web y contactar con ellos para cualquier cosa que queramos. Tuvisteis incluso tiempo para el deporte, no solamente con ese trekking que hicisteis por el bosque, sino porque estuvisteis en un frontón. Sí, y para mí fue una de las cosas más interesantes de la experiencia. Fuimos al frontón High Alay, al frontón de Guernica, que es uno muy, muy grande, y allí nos explicaron todo el proceso de cómo se juega hacia esta punta en este caso, pero lo mejor de todo es que nos dejaron jugar hacia esta punta. No, nos enseñaron muy amablemente a que intentáramos practicar este deporte que no es nada fácil, que es muy tradicional para los vascos y muy especial, y la verdad es que merece la pena porque es una de esas cosas que no se pueden hacer en todos sitios. Además de visitar Guernica, el pueblo donde está la escuela y ese bosque, Cristina, en lo que es la zona de Urdaibay, ¿qué otros sitios os recomendaron que deberíais visitar en ese lugar? Bueno, pues no recomendaron expresamente en esta visita, pero un sitio que se puede visitar y que es muy bonito de ver, o por lo menos muy, muy famoso, pues es el Bosque de Oma, que también está en la reservadura de Urdaibay. Y toda la parte que baña la costa es preciosa también, muy, muy recomendable. Si tienen tiempo para pasar un fin de semana, yo lo haría, sobre todo ahora que viene la primavera, dentro de poco y el buen tiempo. Y son sitios que tenemos al lado de casa y que a veces no nos acercamos tanto porque, bueno, están ahí, ya iremos y merece la pena conocer. Si pasamos una jornada, Cristina, por ejemplo, ¿nos daría tiempo a visitar todo esto que vosotros habéis visitado y a hacer una parada gastronómica? Porque si vamos al País Vasco... Hombre, claro. La parada gastronómica es obligada también, ¿no? No, eso seguro. O sea, hay que comer, hay que hacer parada técnica para repostar, ya sea una Mike Taco, que es como su pincho de tortilla por la mañana, más o menos, o para comer bien sentado en un caserío o en un baserri, hay que sentarse a comer. Y la verdad es que merece la pena también porque en el País Vasco, pues ya sabemos que se come muy, muy bien. ¿Alguna recomendación en concreto por la zona que vosotros probaseis o que os hiciesen los guías de... Ah, bueno, pues si os quedáis o si venís otro día, que no se os olvide pasar por aquí. Pues sí. Nosotros estuvimos en el baserri Maitea, que se come súper bien, es un antiguo caserío, ahora reformado y preparado para dar comidas, pero este sitio es para darse un homenaje, o sea, para comer muy, muy bien, disfrutando del chacolí que le sirvan a uno y de todo el entorno, porque además la sala grande donde suele el comedor tiene una chimenea que está muy talentito, las camareras van vestidas de época más antigua y la verdad es que todo está muy, muy rico. Puedes comer desde ciervo hasta un buen pescado, unos entrantes de setas... Ay, se me hace de la boca agua, ya, suelo de pensarlo. La verdad es que hasta ahora, hablar de gastronomía, les ponemos, como decías, los dientes largos a los espectadores. Si tomamos chacolí, igual nos merece la pena buscar casa rural o alojamiento de cualquier tipo en la zona, ¿no? Sí, eso sí, o lo que también podemos hacer, si vamos a pasar el día, pues es que uno, el que conduce, pues no podrá beber chacolí, que se tome un zumito y los demás que lo aprovechen. No sé si alguna página que puedas recomendar, Cristina, para buscar alojamientos en la zona o si conoces tú en concreto algún alojamiento o los guías os dijeron de algún lugar en la zona en el que poder alojarse. Pues mira, en este caso no me atrevo a hacer ninguna recomendación, porque como yo siempre que he ido por esta zona e ido y he vuelto en el día, pues no sé exactamente en qué casa rural merece la pena quedarse, pero como es ahora en el rural, hay un montón de alojamientos que estoy segura de que estarán encantados de acogerles. Hemos visto antes en las imágenes un recuerdo, ¿no?, que hay veces que te pregunto por lugares y qué traernos de esos lugares. Al ser un sitio tan cercano, quizá no te hubiese preguntado por un recuerdo que traerte, pero tú sí te has acordado, ¿qué nos podemos traer de esta zona de recuerdo? Pues de aquí nos podemos traer un retoño del árbol de Guernica. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Ese es mi retoño de árbol de Guernica que voy a plantar en mi casa para, pues bueno, a ver si me crece. Yo me hago también ahí mi propia junta y mi propio, no sé, lo que surja. ¿Os dieron alguna recomendación de, yo qué sé, lugares buenos para plantarle? Si tiene que estar, le tiene que dar el sol o la sombra para que realmente brote, ¿alguna recomendación? Bueno, pues sí, la recomendación es que no lo plantes en un compartimento estanco como han hecho con el pobre árbol de Guernica de verdad, porque ahí se ahoga. Tiene que ser una tierra en la que transpire y pueda el árbol, pues si le sobra agua que se vaya, ¿no? O sea que igual para en principio, para empezar en un tiestito y cuando coja fuerza ya pues en un jardín, pues estaría fantástico. Bueno, pues escapada o bien rápida de una jornada o bien una escapada de fin de semana bien cerquita de casa para que disfruten de la comunidad vecina, de su gastronomía, de sus paisajes también. Y vamos a recordar, Cristina, que aparte de en viajanmimochila.com, donde cuentas esta experiencia y los lugares que tú has visitado, hay una página que pueden visitar también para conocer toda la zona y contratar a esos guías. Sí, les van a encontrar en visitour.com. Ahí pueden acceder a un montón de información de esta zona que es reserva de la biosfera y merece muchísimo la pena. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias. Una semana más. Nos vemos aquí el próximo jueves. Seguimos hablando de viajes con nuevos destinos que además, decías, se acerca la primavera, pero antes, para quien cree en ello y para quien no, se acerca San Valentín. Y creo que en los próximos días te vas a una ciudad en la que a más de uno le gustaría estar en esa fecha, ¿no? Pues sí, me toca irme a París. Me toca, dice, me toca. Fíjate qué desgracia, ¿eh? No, me voy a París y me voy encantada y muy contenta. Y a la vuelta prometo traeros un montón de lugares de París muy románticos y muy low cost. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Que tengas una buena semana.